Música Hello friends, how are you? I hope you guys enjoy this video. I am Sasa Ram and we are standing in the current area of Sirsasuri Makvara. So, first of all, I will tell you about which place and how far you are. First of all, I will explain this and continue this video. Now, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. First of all, this is Sirsasuri Makvara. I am going to visit the Sirsasuri Makvara. First of all, I am going to visit the Sirsasuri Makvara. We are going to visit the Sirsasuri Makvara. First of all, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. So, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. First of all, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. So, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. First of all, we are going to visit the Sirsasuri Makvara. To tell the lady who is going to visit us to the Homosomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom ¿Por qué visitar este lugar? ¿Por qué visitar este lugar? ¿Por qué explorar este lugar? En realidad, su trabajo fue un nuevo nivel. Por eso, la gente tiene que ver el Makhbara. Y si hablamos del Makhbara, en este Makhbara podrá ver el Makhbara. En este Makhbara podrá ver el Makhbara. En este lugar hay un salado de la tierra. En este lugar hay una tierra de la familia. El Makhbara 창ef рабa. Aquí hay un tipo de forma de aire que se siente muy caliente. Los amigos tienen el aire y todos los que necesitan la llave. Y luego, al final, el aire se siente desfilarse. Los que se siente que se siente por la luz, muchos se vean aquí y otros que se siente ahí. Mientras, al final, a partir de la ilas, solo a partir del round circle. No, 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 la tierra de agua, el agua se sentirá más o menos de agua, me parece que se sentirá más o menos de agua. Por eso, si hay algo en la parte de agua, me déjame decirles que me dejo a la gente porque me estoy en cuenta de que quiero saber. Yo también quiero explicarles a ti mismo y a ti mismo que quiero explicarles. Finalmente, cuando entramos en la tierra, se sentirá una otra tipo de agua. ¿Por qué se sentirá una agua? Porque la tierra es muy alta. se se de que ver el último punto de verlo es el lugar, es lo que hay que verlo aquí hay que verlo luego hay que verlo todos los lugares y solo hay que verlo que no hay que verlo aquí hay que verlo que verlo como verlo y la misma velo unión y 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 pero esta es una sola parte como si hay ahí. Y con esto se puede ver en esta parte de esta parte. La familia tiene que ver en este lugar. Y esta es la puerta de esta. Me parece que en este lugar hay una historia de esta parte. Pero hay una historia de esta parte. Y hay otras historias que también están en este lugar. Para donde puedo ver, voy a explicarles. La puerta de esta puerta, se puede ver en este lugar. Aquí pueden ver en este lugar. Y todo el verano, los heros sonidos y las que hacerse el verano. Finalmente, esto fue el millonado de la historia. Donde yo me explicó que la gente está haciendo un escurrimiento. Las imágenes también sonidas. Ahora no, 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 si no, están llenas de de ruido. Y hay un escurrimiento, así que las imágenes sonidas. Así que, cuando salen de la puerta, ellos van a estar a la parte de la ponte. Porque, como les digo, antes de estar en la parte, y muchas personas que se encuentran en el pón, muchas personas que se encuentran en el pón, porque todos los que vienen, sonidos, todos los que necesiten. Y todos los que necesiten. Todos los que necesiten. Si hay algún lugar donde hay que tener un pón, todos los que necesiten. Todos los que necesiten en el pón, y el pón que he visto aquí, yo voy a dar un pón. La primera de la lucha en la la maria Aquí hay gente que piven en la agua y estamos aquí para verte Vamos a ver bien todo, de un cuidado Las piedras están bien bien Las piedras están bien existidas Las piedras están bien bien Los piedras pueden veremos a su poder Puedes tener agua yoda Las estaban piedras, me à la mostraré en la ciudad de la ciudad, Aquí hay un poco de agua y hay un poco de agua. Aquí hay gente que disfrutó mucho. ¿Dónde están aquí? Todos están llegando a gas. Todos me están viendo un lugar. No, 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 no. Los 車 . El en la ciudad. ¿Qué es lo que se ha sucediendo en Bacuara? Yo creo que esto ha venido algo diferentes. Justo abrir un building ¿Es lo que hayas ocurrido? Lo que es realmente bueno. Lo que es muy bueno. Lo que es lo que es muy muy bueno. Ahora ya sabes, yo soy un hombre muy romántico. No hacer eso, no hablo de hablar a sus musculpas, ahora la vida de la toruna y también estamos viviendo. Además, son, como también te voy a hablar hoy. ¡Todo lo que está pasando por okeños en la lista de Seher Shashori. Porque Arabes en la encuentra de Gt Road, que también hablamos de la comprensión del mundo, En este lugar, el gran trunc road de los que hacen un gran trunc. Por eso, la gente conoce que son individuales que eran un gran y creativo. Por eso, los que venganos de ver a la parte, no se venganos de ver a parte. Pero todas estas cosas de la agua, de la agua, se forman algo muy bien y se forman. Para que venganos de ver a parte de ver a parte. Se venganos y despedidos, me heo. Desde ahora mismo, también está pasando por aquí. Aquí no está bien como ver este. Pero hay que encontrar las cosas muy buenas. Aquí hay muchas cosas. No hay piernas. No hay piernas. Hay muchas cosas. Y en la parte de abajo, hay muchas cosas. Finalmente, aquí está el Makhvara, lo que es aquí. Gracias por ver el video. También has visto el video en el próximo video. Gracias por ver el video.